¿Qué tal? Muy buenos días mis amigos. Un gran saludo a Alex se les da la bienvenida. Hoy me vine para este lugar precioso debajo del toro, en la cascada Manuel Cubero. Es un señor que hace un tiempo pues ya me contó su hijo que murió. Van por allá más o menos. Ya les voy a mostrar algo muy bello. Nada más miren el color, la coloración de esa agua. Nada más miren. Se debe al volcán Foaz, que está aquí más o menos a unos 700 metros de distancia. Si se preguntan cómo hice para llegar aquí, bueno yo estoy detrás del volcán Foaz. Estoy en la parte que no se ve en realidad, estoy en la parte de abajo. Cuando vas al volcán Foaz y te paras en el mirador, pues es un ejemplo. Tienes una vista panorámica de él, pero no de estas partes de acá. Tenme un momento para quitar esto para que tenga mejor claridad. Porque ahora sí, es un protector que tiene la lenta de la cámara. Ahora sí, quiero mostrarles algo muy bonito. Esta coloración que ven ahí, se debe a la azufre que emana el volcán Foaz. Estas aguas vienen de ahí. Les voy a mostrar una cascada muy bonita. Les voy a mostrar una cascada muy bonita. Aquí hay infinidad de cascadas, pero les voy a mostrarles esta. En realidad no sé cómo se llama, pero les recomiendo, vengan abajo del toro. A mucha gente les he dicho, vamos abajo del toro, nadie me hace caso. Yo soy una de esas personas que no sé disfrutar mucho del agua, porque no me gusta tanto meterme en este tipo de cosas y ya se las voy a mostrar, pero en realidad está muy seguro. Tienen aquí para cruzar, mucha gente cruza por ahí. Y está con bastante seguridad. Nada más miren esto. Nada más miren esto. Es algo precioso, espectacular. Es una cascada de monstruos. Pequeñita es cierto. Es cierto, muy pequeño. Pero tiene una vista y un barallón precioso. Esto solamente viniendo aquí abajo del toro. Esto es un lugar que yo cuando lo conocí hace como unos cuatro años, empecé a explorarlo. Explorarlo porque nunca había venido. Y me vine en bicicleta, después me vine a investigar. Y empecé a conocer y a meterme en estas fincas de esos señores que las tienen bien acondicionadas. Nada más miren. Miren cómo las tienen. El señor es dueño de la finca, que su papá ya murió hace un tiempo, por eso se llama Don Manuel Cuero, que era el papá de él. Él dice que eran solo amigos. Solamente amigos venían de él. Pero, dice, bueno, y los amigos traen amigos y los amigos traen amigos. Y entonces, dice, bueno, abramosla al público. La entrada cuesta cuatro mil colones a la finca de él. Pues ellos viven del turismo. Tal vez me van a decir, Alex, qué cara que está la entrada. Pero en realidad ellos viven de esto. Y pues uno no lo entiende. Pero nada más miren la belleza. La cascada de Manuel Cuero, la de su papá, que lleva su nombre, en honor a él, está más arriba, como a unos 600 metros. 400, no, 200 metros. Pero me vine aquí por curiosidad de ver esta calidad de cascada. Nada más miren eso. Miren, los voy a dejar aquí, con este pequeño video, porque no quiero que se haga muy largo. Pues nada más miren esto, los voy a dejar con esta vista. Nada más disfruten eso. Sin lugar a dudas, es un espectáculo. Hay que tener cuidado aquí. Hay que tener cuidado. Mis amigos, los dejo. ¡Gracias!